El reloj de la Catedral Fortaleza, construida a partir de 1522, cuando un terremoto destruyó el templo anterior, será el encargado de avisarnos que entramos en 2015. Será de la mano del cocinero Enrique Sánchez y de la actriz Ana Ruiz. Un hito histórico para conmemorar los mil años del Reino Taifa de Jairán, Almería en su gran esplendor. 1014 marca la conquista de Almería por Jairán, que era un esclavo eunuco, que proclamó la independencia del Reino Taifa de Córdoba. Los almerienses, mil años después, invitan a todos a que vengan o vean las campanadas por Canal Sur desde Almería. Nos parece una idea estupenda para potenciar la provincia, que siempre ha estado un poquito más apartada, e invitamos a todos los andaluzos y andaluzas que vengan aquí a disfrutar de las campanadas o que lo vean por la tele. Significa algo muy importante porque, de alguna forma, es parte de nuestro núcleo y de nuestra zona y creo que esto va a ser una gran fiesta. En Almería tenemos un tiempo estupendo, así que invito a todos los andaluces a que vean las campanadas desde aquí. Habrá una gran fiesta en la que admiraremos la Catedral Fortaleza de la Encarnación, proyectada por Diego de Siloé, y con el trasfondo histórico del esplendor de la Almería de hace mil años, con un puerto floreciente y con 30.000 habitantes entonces. Sus descendientes, después de mil años, les invitamos a todos ustedes a venir a Almería, a entrar el año con nosotros, con Canal Sur y con Almería, con nuestros mejores deseos de trabajo y felicidad.